El mercado del alquiler en Ourense se reactiva, con más de cinco operaciones completadas cada día de media en el 2018, frente a las tres que se registraban en 2014. En paralelo, los precios crecieron algo más de un 3% en el último año, lo que apunta a una estabilización, mientras se disparan en Acoruña y Vigo. Los arrendamientos en la ciudad cerraron el pasado ejercicio en una cuantía media de 386,4 euros, según refleja el último Observatorio Galego de Vivenda del Instituto Galego de Vivenda de Solo. En Vigo pagan por los alquileres casi 100 euros más que en Ourense, es la ciudad más cara de toda Galicia, seguida de Acoruña con 477,2 euros, Pontevedra con 443 y Santiago de Compostela con 425,7. La ciudad de Asburgas es Quinta, 386,4 euros, por delante de Lugo, 350,2 y Ferrol, 329,2. La comparativa respecto a 2017 arroja que Ourense fue la cuarta ciudad con un mayor incremento en el precio de los arrendamientos, en este caso, por delante también de la capital gallega, con un aumento del 5,6%. ¿Cómo estarán demasiado, Dios? Muy caros. Bueno, en Ourense se llevan bastante bien, pero creo que van a complicar la cosa. Pues más baratas para vivir, yo pienso que es por San Francisco, depende, como sean. Claro, los viejos son más baratos, pero en el puente de los que quieres son bastante... Los buenos los tienes que pagar. ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy de Ourense, yo vengo desde Bilbao. Allí están muy caros, pero sí, por lo que estamos oyendo en la televisión es que la gente joven no sé qué vais a hacer con los alquileres. Está caro, sí. El mayor aumento se dio en Vigo, con un 8,3% más, seguida de Pontevedra un 7,3% y Acoruña un 6,7%. Por detrás se queda en Santiago, donde el incremento fue del 4,1% y Lugo de un 3,2%. Mientras que en Ferrol cayó el precio un 0,6%. Lo que sí ha subido con fuerza en Ourense es el número de contratos firmados, que cerró 2018 con 1.869, algo más de 5 al día, lo que supone un 2,4% más que el año anterior. Es la cifra más alta de los últimos años, según el Observatorio Gálego de Vivenda, con un crecimiento de un 45% desde 2014. En cuatro años, solo Ferrol con un 55% y Santiago con un 51% tuvieron más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!